El Godox TT600 es un flash muy especial, ya que aparte de ofrecer las funcionalidades básicas que todo Speedlight debe ofrecer, este en particular es especial porque es el más económico de la familia de flashes Godox que incluye la tecnología o el sistema Godox Wireless X, es decir, es un sistema que permite comunicar al flash inalámbricamente con un transmisor a fin de modificar factores como la potencia del flash desde la distancia, ya que este flash incluye en su cuerpo internamente un receptor inalámbrico. Y bien, comencemos con el unboxing de este flash a ver qué más elementos encontramos en su interior. Ok, bien, tenemos acá un estuche muy estándar, vemos acá una bolsita de sílica y algo de documentación. Echemos un vistazo a esta documentación a ver qué más encontramos. Bueno, al parecer ese era todo el contenido de la caja, dejémosla acá a un lado y enfoquemos un poco mejor para ver este elemento. Ok, tenemos acá en este caso el manual de usuario. Tiene algunas instrucciones, algunas especificaciones técnicas, algunas ilustraciones y se encuentra en dos idiomas, en chino y en inglés. Está bastante detallado. Ahora pasemos al flash y veamos qué más hay. Enfoquemos nuevamente. Bien, acá tenemos el flash como tal. Tiene un peso y un tamaño muy estándar comparado con otros speedlights de otras marcas. Me gusta generalmente el diseño. Acá tenemos la base o el soporte del flash, que en este caso tiene como una forma casi de araña. Es muy estándar, pero prefiero la forma de los soportes de Nikon, siendo completamente honesto con ustedes. Y acá lo tenemos. Acá en la parte del flash. En la parte frontal encontramos un puerto para alimentar eléctricamente el flash mediante un sistema específico. Por este lado encontramos dos puertos. Un puerto USB para conectar flashes o modelos de transmisores más antiguos y un puerto de 3.5 milímetros. Y acá encontramos la ranura para insertar cuatro baterías AA. Bien, pongámoslo a funcionar. Y como vemos, tenemos una interfaz digital bastante sencilla, bastante básica. Tenemos acá dos modos de funcionamiento elemental, el modo manual y el modo multi. Por acá tenemos, en este caso, un asistente de foco manual, que es básicamente una luz que nos permite encenderla de manera casi que prolongada a fin de tener asistencia cuando estemos enfocando. Tiene un zoom, este flash, que va desde los 20 milímetros hasta los 200 milímetros. Acá podemos, mediante esta rueda, configurar la potencia del flash de forma manual en incremento de 0.3. Es bastante sencillo, es bastante fácil. El manejo de este flash es muy intuitivo, como pueden darse cuenta. Acá el flash entra en modo de reposo pasado cierto tiempo y pues vuelve a activarse presionando cualquier botón. Y la característica más importante de este flash es el modo de conexión inalámbrica, que nos permite establecer esta unidad como maestra o como esclava, permitiéndonos configurar una serie de grupos y canales a fin de sincronizar y manipular el flash de forma inalámbrica con ciertos transmisores. Cuando está en este modo, la luz de enfoque titila a determinados intervalos de tiempo a fin de decir que está ese modo activado. Hagamos una prueba, tengo en este caso un transmisor inalámbrico de la misma marca y compatible con el sistema Wireless X, configurados en el mismo canal, en el mismo grupo y vamos a hacer una prueba. En este caso, al momento de presionar el botón test, no pasa nada, ya que para que este flash funcione, debe estar apuntado directamente hacia el transmisor. Hagamos una prueba con una potencia distinta. Como ven, nuevamente no funciona, pero si lo coloco delante del flash, sí funciona. Y así funciona este sistema para configurar de forma inalámbrica la potencia del flash mediante estos transmisores especiales, que por supuesto, en determinados tipos de fotografías hacen muchísimo más fácil el control de la potencia lumínica a fin de adquirir o de obtener los resultados indicados. La cabeza de este flash se mueve 360 grados de manera horizontal sobre su propio eje y aparte de eso, se mueve 90 grados cuando se trata de bajarlo o subirlo. Tiene unas indicaciones o marcas que hacen que el flash se ajuste a determinados grados cuando lo estamos moviendo, tanto verticalmente como horizontalmente. Y he de decir que el movimiento horizontal es mucho más difícil de hacer que el movimiento vertical, es decir, es poco probable que este flash se te mueva o se te cambie en la orientación de la luz si no haces la suficiente fuerza. Por supuesto, tenemos este difusor y eso es todo.